¡Hola, hola! ¿Cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? ¡Vamos a aplaudir! ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? ¡Vamos a salpadear! Muy bien, niños, ya nos llevamos, ya estamos con las energías recargadas y el día viernes 3 de julio es el último día y es fin de semana para que puedan descansar en casita, pero siempre con las mismas energías para seguir aprendiendo. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema duro-blando. Para eso vamos a escuchar una cancioncita. A ver, todos atentos a escuchar la cancioncita y a la que la sabe. A ver, a ver, vamos a mover los manitos. Vamos a trabajar los manitos. ¡Hola, hola! ¡Hola! 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 ¡Hola de la estrella y la estrella Muy bien, niñas. ¿Por qué hemos cantado esta cancioncita de las manos? Porque la noción que vamos a aprender de duro o blando consiste en que nuestro sentido del tacto de las manitos van a ser los que van a trabajar para poder sentir qué objeto es duro y qué objeto es blando. Por ejemplo, yo aquí he traído unas láminas, unos dibujitos en las cuales te voy a mostrar. Por ejemplo, mira, vamos a hablar sobre los objetos duros. Este es un trencito de madera y como es de madera, yo al tocarlo con mis manos lo voy a sentir duro, ¿no? Porque lo está hecho de madera y la madera es un objeto duro, es un material duro. Entonces, vamos a quedarlo acá. Ahí está. También he traído otro dibujito. Por ejemplo, aquí, un libro. El libro, la pasta del libro, es duro, ¿verdad? Yo con mi mano puedo sentir, percibir que la pasta del libro es duro. Entonces, también lo voy a poner aquí. Aquí, ahí está. Ahí está. Y aquí, por último, he traído otro dibujito, que es una mesa. Como la mesa también está hecha de madera, es un objeto duro. Lo vamos a pegar aquí. Muy bien. Entonces, aquí hemos seleccionado los objetos duros. Yo con que lo he percibido con mis manos, con mis tactos. Entonces, he podido saber que una mesa, un libro y un carrito de tren es duro. Ahora, vamos a presentarles acá otros dibujitos que he traído acá. Por ejemplo, yo te he traído unos guantes. Y los guantes son blandos, ¿no? Porque son suavecitos, son blandos. Entonces, yo los voy a poner aquí, en objetos de blandos. También he traído el dibujo de una chalina. La chalina está hecha con lana y es un objeto blanco. También lo vamos a pegar aquí. Y por último, acá hay un short, ¿verdad? Y el short está hecho de tela. Y la tela es un objeto blanco. Lo vamos a pegar por aquí. Muy bien. Y yo aquí te he presentado algunas, algunas figuritas de objetos duros y de objetos blancos. Pero también te he traído para mostrarte algunos objetos que yo he encontrado en casa. Por ejemplo, mira aquí. Yo aquí te he traído un tapper. Y este tapper, con mi sentido del tapper que lo estoy tocando, es duro. Mira, es duro. ¿Ves? Aquí tengo un colador pequeñito que es de metal y también lo estoy sintiendo y es duro, ¿no? Aquí tengo un baldecito pequeño que es de plástico y también es, mira, duro, ¿no? Entonces son objetos que he encontrado en mi casa duros. Pero ahora también te he traído objetos que son blandos. Por ejemplo, mira, esta esponjita con la que yo hago mis trabajitos es blando, ¿verdad? Aquí también tengo mis moñitos, mis carmencitos de colores que mi mamá me ha comprado son blandos. Ahí está. Y aquí, mira, por último, he traído a mi osito Teddy. Y mi osito Teddy es blando, es suave, ¿no? Es blandito, no pesa, no es duro, es blando. Se ha hecho de esponjita de algodón. Muy bien, niñas. Entonces, tú en casita vas a buscar con ayuda de mamá o de papá objetos que sean duros y objetos que sean blandos. Y los vas a agrupar. Bueno, espero que te haya gustado la clase del día de hoy. Ahora sí nos vamos a despedir con la secación de despedida. Ahora nos vamos a despedir. Así que arriba el brazo, movamos la mano y... Con mi mano digo chau, 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 chau. Con mi mano digo chau, 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 chau. ¡Chao! Con mi mano digo chau, 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 amiga, chau, amigo. Con mi mano digo chau, chau, amigo, chau. Gracias.